¿Cómo se rentabiliza comprando una propiedad en Miami? ¿Estás considerando invertir en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y deseas obtener ingresos en dólares? Hoy te quiero explicar cómo maximizar tu rentabilidad de inversión. Hola, soy Jenny Serra desde Miami con más de 20 años guiando inversionistas extranjeros hacia decisiones seguras y rentables en el mercado de Miami. Primero, es esencial definir claramente tu estrategia de inversión, lo cual nos permitirá identificar qué tipo de propiedad es más adecuada, su ubicación ideal y las características específicas que debería tener. La pregunta crucial es, ¿cómo deseas aprovechar tu inversión inmobiliaria? Existen tres métodos principales para rentabilizar tu propiedad en Estados Unidos. Primero, alquilar a largo plazo. Alquilar tu propiedad anualmente a residentes locales puede ofrecer un flujo de ingresos constante y predecible. Enfocaremos la búsqueda en áreas urbanas de alta demanda y fuentes de empleo. Nos vamos a asegurar una ocupación contigo. Dos, alquiler de corta duración. Optar por rentas temporales como Airbnb puede incrementar tu rentabilidad, aunque esta opción puede requerir una mayor inversión inicial, principalmente para moblar la propiedad, pero permite flexibilidad para disfrutar de tu propiedad durante las vacaciones. Número tres, propiedades de vacaciones personal. Si tu plan es disfrutar de la propiedad durante tus periodos de descanso o como una futura residencia en el país para tu familia, el retorno de inversión se verá reflejado en la apreciación del valor del inmueble a lo largo del tiempo, cubriendo los gastos a través de la plusvalía. Invertir en bienes raíces en Estados Unidos siempre es una decisión acertada, sin importar el enfoque que tú elijas. ¿Listo para rentabilizar tu patrimonio con una inversión segura en dólares? Si necesitas más información o deseas comenzar tu inversión, estoy aquí para ayudarte a hacer realidad tus metas inmobiliarias. Así que, ¿qué esperas para rentabilizar tu patrimonio invirtiendo en propiedades en Miami? El momento de actuar es ahora. No esperes más. No olvides suscribirte a mi canal. Soy Jenny Serra desde Miami. Contáctame para detalles específicos y estrategias de inversión a tu medida.